Papá Pitufo, torpe. ¡Patrick! Maese Winslow. ¡Hola, Grace! Pitufo, Pitufo, Pitufo. Ese es azul. ¡Es enorme! ¡Bú! No quisiera ser la cigüeña que trajo a ese. ¡Qué emocionante debe de ser esto para todos! Nada de fotos, por favor. Ese es vanidoso. Narcisista. ¿Qué estáis haciendo aquí? Se han llevado a Pitufina. ¿Espera qué? A Pitufo Estrado, el espantoso Gargamel. Pero si le encontramos a él, la encontraremos a ella. Bueno, eso es fácil. Ahora es una gran estrella. Está en París. ¿Qué? Yo llamo a la canguro del perro y tú coges su pasaporte. ¡Bien! Una misión de rescate. Yo también voy. Vais a necesitar ayuda. Un momento. ¿El pasaporte? No podemos irnos a París sin más. Bien. Ya tenemos un voto que no. ¿Quién vota que sí? ¡Sí, señor! Por supuesto. ¡Oh, la, la!